Hacen un estepar Gecko, eh? Va, pues perfecto Osea que, lo que puedo hacer creo que es mejor El Gecko creo que si que escala Hay una opción que dice, dejar grupo Si le doy a dejar grupo lo puede pillar otro de los nuestros Ehhh... Si quieres probar Ya, cuando veste esta mejor lo probo, a ver Vale, a ver niño, estas en modo puto, ok Delicia para lo que me falta Ah, mira, el aceite de semilla Tienes aceite? Tengo semillas La verdad, porfa Ehhh... Si encuentro la semilla... Tengo pocas semillas ¿Cuántas tienes? Hostia, no me llega creo, eh? Es que, eh... Antes he estado pillando amapolas, tío No me da, tío Estaba para cero, tío Espérate, porque... Sea gracioso que me digan No, no, pues espérate que veo verdad Acabo de hacer una delicia para saltamontes Y se lo voy a dejar esta mujer aquí, eh? Va, perfecto A ver, yo voy a dejar cositas aquí en... Hostias, claro, pero tengo que ir sin el bicho, ¿no? Porque claro, no puedo llevarme a los dos ¿O cómo va el tema? No tengo ni puta idea Dios... Vale, pues voy a ir, voy a bajar ¿Te vienes a ver cómo da? Ehhh... voy Voy, 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 voy Pero es que me estoy vaciando el inventario, tío Lo tenía petado de... Ya, yo me voy a dejar para hacerme vendas El arco recurvo... Le he tomado... Tres maderas refinadas más Y es que el hilo de seda, tío El fucking... El fucking ego de Xera La maza envenenada no necesita cosas ni nada Puto mano Tengo como... Veinte de estas de curas Creo que sea suficiente Lo gracioso va a ser cuando vea a esta mujer... Ehhh... Me equivoco Te ha pasado lo mismo que había antes, ¿verdad? Sí Lo gracioso va a ser cuando... Cuando esa mujer vea de repente... Los cofres Espero que desbloquemos un cofre mejor Porque si no... Sí, lo tenemos ya ¿Ah, sí? Sí, es el de... Madera Tres de madera refinado y una hoja de ajo Ah, yo no lo tengo Ah, vale Hostia, tienes que haber construido el... ¿Qué? El... El cortapedra Eh... ¿Qué cuesta hacer el cortapedra? Eh... Es que no sé cómo hacer un tornillo Eh... Ah, no, el tornillo se encuentra por ahí Tiene que haber por los cajones Por los cubos... Pues si hay un tornillo lo hago Si no hay aquí... Tiene... Aquí hay tornillos... No... Hay chapa... Tiene que haber un tornillo por ahí, creo En el cofre de esta mujer Mira, aquí hay tornillos, ahí en el segundo Vale... Pues... 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 Entonces sí que voy a... Que bueno, también lo que podría haber hecho No... Es desmantelar este Y hacerlo yo Sí... Pero bueno... De hecho, es lo que voy a hacer ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí... ¿Cuánto me cuesta hacerme...? Espérate... Cuando... Cuando tú me digas Tú dale, dale, dale Buah, la verdad, es difícil ¿Has aprendido más cosas ya? Sí... La curtidora... La mesa de botánico... El caldero... Y la cama cubierta ¡Ah! La cama cubierta... Coño... Claro... Con la cama cubierta No necesitamos techito Claro, sí... Joder... Es verdad... Lo primero es que ya lo tenía bloqueado hace rato Ya... No... Mira qué es odio eso... Si yo tengo esto... ¿Por qué chucha no me deja...? Ah... Porque yo tengo... Piel de hertil... Necesito cuero... Vale... Necesitamos la curtidora... Ay... Vale... Encheño compreño... Muchísimas gracias... Pues te vas a reír... ¿Qué vas a...? Pero... Necesito que me vuelvas... Ah... Bueno, no... Bajo y voy a por más apapolas Ya ves tú... ¿Qué necesitas? Eh... Las... Las... Semillas... Ah bueno... Ah bueno... Me va a hacer el hacha buena tío... Vale... Vale... Eh... Para el hacha buena necesito... Eh... Resina... Que también... Que también me lo dejo aquí creo... Resina... Resina... Aquí... Es... Hazme 5 de la refinada para las tijeras porfa... 5 de madera... Voy... Si... Para el tema de las... Estas... Y... Hacerme primero el hacha... Si claro... Para saber cuanta... Cuanta... Cuanta me queda... Eh... Me quedan 4... Pues te hago una más... De hecho te puedo hacer yo las tijeras... Las... 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 Si es para tenerlo... Porque si nos encontramos uno de esos... Pues para coger eso... A ver... Si me lo equipo... O... 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 Aquí... Eh... Hesilex... Vale... Puedo... Puedo pegar... Es lo más gracioso... Pero creo que no me sabe muy rentar al pegar con esto... Llamame loco... Vale... No... No me deja de mantelar... No me deja de mantelar el hacha tosca... Hostia... ¿Por qué? En cuanto podamos necesitamos hacer la cortidora... Que es 10 de madera y 10 de sal... Ah vale... Ahora si que me deja... Toma por culo el hacha tosca... Eh... La cortidora que necesitamos... ¿Qué? Perdón... Eh... Cibra... Sile... Sin madera refinada... Eh... Vale... Pues... Voy en un momento a... A ver... ¿A qué? A lo de hacerlo del hueco... Ah vale... Eh... Vamos a ir al mismo sitio o no? Creo que si... Yo es a la playa... Y... ¿Y por qué no me hace un salto? Porque es que no me apetece... Llevarme uno si no puedo llevarme el otro... Ah bueno también... Bueno pues te espero allí... Vale... Uuuu... 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 Creo que lo he pensado... Pero claro... Si me llevo uno al ojo... No lo voy a llevar el otro loco... Y es en plan de... Ah... Ay que caigo... Que caigo encima del escarabajo... Pues buena suerte... Porque me toca la hostia... Que te deja seco... Ay que no caigo ni encima del escarabajo... Que me caigo al agua... No lo cuento... No lo cuento... Si tu mueres... Te tepeas... En la casa... O donde estén las camas... Y el bicho se tepea... No muere... No le da tiempo... No... No... No muere en general... No muere en general... No... Ah... Creo que no... De... De... De hecho hemos ca... Hemos caído los dos en el mismo sitio... Y no le ha pasado nada... De la cosa... No, no... No le afecta... A él el agua... Confirmado... Bueno vale... Literalmente... Estaba bajo el agua... Eh... Mirándome fijamente... En plan... ¡Holi! Lol... Eh... ¿Qué pasa? Eh... El hacha de Silex... ¿Eh? Ah... Y no... No... Ha hecho respawn todavía... El escarabajo este... No tardará un par de días... Eh... Siendo jefe... El escar... Ah... El hacha este... Rompe dos golpes... Lo que estábamos haciendo antes... Que de... Cinco o seis... Hostia... Era por aquí... Creo que es esta rama de aquí... La que necesita... Ah... A ver... Ah si esta es... ¿Cómo... ¿Cómo nos viviremos? Tío... Eh... En alguna misión... Uh... Caldito de acedera... Esto da un montón de fibra... Vale... Es que aquí tengo una libelula... Tío... Qué pena... Eh... Si le vas pegando... Te tiene que decir... Tardo o temprano... Dormir con... Delicia... O... Va... Pues entonces... Pongo una misión... Seguramente... Hostia... El satamonte de oro... ¿La podré cargar? ¿Cuánta vida tiene? A ver... Daño... Daño... Saldo... Estadística... Salud... Atamontes del Uber... ¿Cómo? Si llaman así... Atamontes... Hombre... Un poco Uber si que es... Si... ¿Cuánto? A ver... ¿Es amigable? O no... No lo es... Vale... No lo es... No lo es... No lo es... No lo es... Pero es fácil de matar... Por lo que parece... Hace muchos años así... Va a seguir... Pillando un poco de Silex... Las herramientas de Silex... Aguantan bastante... Si... Eso... No... No quiero ni mirar... Lo que cuesta repararlas... No... Yo creo que tampoco nos reta... Imagino que... Que Silex... Pero... Se acerca una tormenta... Ah... Qué bien... Busca refugio... Ah... Na... Na... ¿Eh? Me lo he cargado... No se puede tomar... No se puede... Bueno... No se puede... Se acerca una tormenta... Busca refugio... Un poco tarde... No se puede tomar por culo... Y ya no tengo bich... Vale... Lo puedo llamar igualmente... Pero... A ver si encuentro al... Al... Al Gecko... Y me lo... Me lo traigo para casitas... ¿Eh? Yo voy a intentar llegar a... A casa... Aunque sea... Al hecho... Y buscamos refugio... Tampoco tiene por qué ser... Venga... Venga... A ver... Gecko... Ven aquí... Quiero explicar tú una cosa... A ver... Ya está... Damao... Ah... No puedo... ¿Qué? No... Hostias... No... Cagué... 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 Me he muerto... No jodas... Si... F... Hostias... Vale... Solo podemos tener un animal domao... Solo uno... Si... A ver... Si... Si quito al... A esto... A ver... Espérate... Si quito a este... Dejar al grupo... Vale... Ponerse al grupo... Montar el Gecko... Exactamente... Me sigue... Vale... En mitad de la tormenta... Te vas congelando... Vale... Vale... Dejar al grupo... Este... Ponerse al grupo... Vámonos... Echando hostias... Saltamos... Yo... Yo... Me echo una cura... Aunque sea... Vámonos... Echando hostias... De aquí a casa... Cabrón... Y si... En... 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 La copa del árbol... No te... No te afecta... No te pasa nada... Yo estaba en la copa del árbol... Que puta... No sé si llego, eh... Pero... Yo... Si llego... Es gracias a que me echan la cura... Pues... El punto es... Que... En estas tormentas... Si... Si... No... Si no hubiésemos puesto... Eh... Vale... Yo ya estoy aquí, eh... Aguanto aquí... Un poco... Aunque sea... Vale... Me voy a quedar con Skadi, eh... ¿Te voy a quedar con Skadi? Si... Va... Pues yo subo... Vale, bien... Vale, bien... Me estoy... Me estoy... Vale... Uf... 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 Hermano... Hostia... Como está, chaval... Herm... Me he quedado a 26... Me he quedado a 26... Hostia puta... Colo... Ay... Dios mío... Ah... Buen día... Si... Ahora se hace buen día... Vale... Bien... Bien... Vale... Pues... Pues... Me voy a comprobar mucho... Lo siento... Mmm... Pero yo creo que sí... Que es eso... Que va... A ver... Que... Que me cuesta reparar... Que... Que... ¿Sabes lo que creo que es renta? ¿Qué? Ir reparando... Ir reparando poco a poco... Eh... En plan... Cuando... Se haga un poco mierda... Nada más llegar a... A casa... Reparar... Entonces sale gratis... Pues sí... Vale... Yo creo que me voy a ir retirando también... Oh... Tengo que hacer... Una cosita... Aunque... El reko está lo malo... Que no sé si puedes cogerlo tú... Eh... Está por la zona de la playa... Está... Por la zona de la derecha... Una cuevita... Así... Bueno... Es como... Un arco... De piedra... Mmm... Vale... 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 Pues... A ver... Yo por el momento me... Prefiero... Quedarme... Quedarme con mi... Vale... 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 Pues me salvo... He guardado ya... Vale... No... No se me olvidado... Así que ya... Pues mañana le... O... Cuando sea... Le damos otra vez... Yo... Yo por el momento... Le... 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 Le voy a ir... Dando... Vale... Vale... Pues... Ahora... Ahora vuelvo... Pinga... Pinga... Chau chau... My... Should lasts... Trust me... I... mentor... También... Plate... royan... Ero... En... Lcrew... Tivo... L pista... Mi... Zoro... Yo... Toño... руд... Pa dificult.. Entrabe... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. A ver... De aquí solo me faltarían las tijeras y de aquí me quiero hacer la espada. ¿Qué necesito la esta refinada? Que esto ya la puedo hacer. ¿No tengo madera? ¿No? 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 Vale. ¿No? 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 Vale. Vamos a mi mierda. ¿Quién no era? ¿No? 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 ¿No?